Estaban sentados afuera, viendo, digamos, y empezamos a brindar, salen, nosotros estábamos brindando, bueno, estaban tirando cuetes, después terminamos de comer, ya estaban ahí, y ellos casi caminando con la gente de La Paz, o sea, afuera, ellos están saludados, y nosotros estamos aquí también, entre 12 y 20, 12 y media, más o menos, se entran para adentro ellos. Y ahí ha sido con el tipo, pues, que llegó en la moto. El personal de acá, de la comisaria de Montero, tomó intervención a la 12 y cuarto, 12 y 20 aproximadamente, mediante un llamado de conducto telefónico. El tema era que él ha llegado, y entonces ha entrado de una, y de una dice, le vengo a saludar, algo así, le creo que ha hecho así, entonces no dice, vamos a tener nada que hacer acá. ¿No tocó el timbre, nada? No, 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 a pecho así de uno, entonces el tipo, ahí nomás le sacó el tumbre, y ha pegado, un tiro de acá, y se dio pues, ¿cómo? ¿A ella? Sí, de entrada. Entonces adentro, y bueno, doña Don Pelo por defender, otros tienen que defenderla, y además le disparó también a él. Y doña Corina estaba más o menos lejos de ellos, entonces estaba deteniendo a la chiquita, y ella ha tenido, digamos, a salir, a correr, y de ahí, de atrás, le agarró y le metió un tiro por el espacio. Había un parque de acá, que iba a decir, sin caer en el momento. Había ingresado armado, sin mediar palabra, habría desarrollado un tiro hacia su ex pareja. Posteriormente, al intervenir los padres, el mismo le dice que ya iba saliendo de la casa, en circunstancia que le fue todo disparo al que sería el ex suegro, y posteriormente, un disparo a la suegra, que sería el que, digamos, que habría terminado con la vida de ella. Gritaban todos los chicos acá, porque ella había caído aquí. Hicimos a la chiquita que venía, que estaba gritando, que le han pegado a mi mamá, que le han pegado a mi mamá. Hicimos a visto que estaba tirado a un pelo, y bueno, la señora venía para acá. Sale don Pepe de la parque, el vecino también de la parque, le grita, y él le apunta así, le apunta con el chumbo. Y también le había apuntado a mi sobrino, que quieren que maten más gente, le decía así. Entonces, ahí, bueno, bajó el arma, se quería arrancar la moto, no le arrancaba la moto, y le bajó en medio de la calle la moto. Se ha venido caminando y apuntando a todo, así a todo. Están mis sobrinos, están todos, ya estamos ocupados con la mesa acá. Después, esta persona se retira del lugar, deja una moto abandonada, que le habría sacado sin pedirle permiso a la hermana en momentos antes. Se va aproximadamente 150 metros del lugar, ingresa a un lote baldío, y después sale y toma la determinación de quitarse la vida. El agresor sería Jorge Ariel Robledo, de 39 años de edad. La persona que falleció, que fue la suegra, fue Corina del Valle Ruso de Pirlo, de 70 años de edad. Y después las otras dos personas lesionadas por armas de fuego, fueron Juan Carlos Pirlo, de 71 años de edad, que recibió dos disparos, y Ana Evangelina Pirlo, que era la ex concubina de 45. Ella estaba con prevención, digamos, porque él le pegaba a ella. ¿Esta mujer ya lo había denunciado en algún momento a su expareja? Por lo que se tiene conocimiento, ya venían con problemas de hace mucho tiempo, se denunciaban a ambas partes, y ya había una medida de exclusión del hogar, más acá llegó un oficio en fecha 3 de diciembre, se hizo la exclusión y hubo consignos unos días, pero para el lugar donde ella vivía, no donde fueron los hechos. Esta mujer fue a pasar en la casa de los padres, bueno, ya no estaban, digamos, en esas concinas ni nada. Gracias. 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 Gracias.